Buenas noches, estos son los códigos de hoy. El presidente Iván Duque y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, hicieron evidente una tensión existente cuando el alcalde de Ibagué hizo una petición para que se apruebe un sistema estratégico de transporte público para su ciudad. No tenemos techo fiscal en este momento, estamos discutiendo con Hacienda. Todos los trámites de transporte están hechos. Este es un tema de confis y techo fiscal. Por eso, pero tiempo, hablemos de tiempo. No porque es el ministro de Hacienda el que lo puede decir. No, pero hablemos de tiempo, habíamos hablado seis meses como máximo hace tres meses. Todo lo nuestro está terminado, según nos comprometimos, hicimos las mesas de trabajo, todo lo que se llaman trámites de transporte están cumplidos y aprobados. Sí, pero preciso una cosa, porque esas son obras que se manejan también con vigencias futuras. No. Sí, no, ahí hay una parte que es el aporte de nación, se puede manejar contra vigencias futuras. Parece que al presidente no le gustó mucho, como respondió la ministra. O si no, que hablen las imágenes. El periódico El Espectador reveló hoy una declaración que hizo en febrero de 2018 el ex viceministro de transporte del gobierno Uribe, Gabriel García Morales, que pone al descubierto que Odebrecht habría sobornado a un grupo de periodistas en Colombia, dijo textualmente García Morales. Había algunos periodistas muy importantes que apoyaron el contrato de Odebrecht, no solamente a través de una campaña de relaciones públicas, sino también de una campaña de desprestigio a potenciales competidores. Al día de hoy no se conocen quiénes son esos periodistas que estuvieron bajo sueldo de Odebrecht, pero nos cuentan que algunos de ellos se presentaron ante la justicia y que están buscando algunos beneficios judiciales a cambio de su colaboración. Importante sería que se supiera quiénes son, porque por unos no podemos terminar pagando todos. Cualquier conducta irregular debe ser condenada de manera drástica desde el gremio. Por eso es que esperamos que pronto se prenda el ventilador. Desde el pasado 14 de agosto comenzó el ruido frente al proceso licitatorio que adelanta el SENA por cerca de 730 mil millones de pesos y con el que se pretende modernizar la tecnología de esta entidad y en el que, de acuerdo a las denuncias, se estaría favoreciendo a un proponente. En esta sección les contamos que hasta el procurador le hizo un llamado a la entidad y esta tuvo que suspender el proceso inicialmente por siete días que se cumplieron ayer. Pues hoy supimos que sigue la suspensión hasta el primero de septiembre, lo que significa que se deben enviar propuestas hasta el próximo martes a las 7 de la noche. Hasta ahí uno pensaría que se solucionó el problema, pero no es así, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una demanda contra el SENA, Huawei Technologies, Colombia SAS y la Universidad Nacional de Colombia, de la cual pretende que se protejan los derechos e intereses colectivos. Eso no significa que la licitación se frene, pero sí pone un manto de duda adicional sobre ese proceso. Y cierro con mi dato electoral de hoy. Les tengo el total de colombianos que decidieron lanzarse a la política para las elecciones regionales de octubre. A gobernaciones hay 176 candidatos, a asambleas departamentales 3.583, a alcaldías 5.187, a consejos 95.487 y a juntas de acción comunal 13.389. Para un total de 117.822. De estos solo saldrán elegidos 20.428. Es decir, después de octubre tendremos 97.394 quemados en el país. Esto es todo por hoy en Código Caracol. Nos vemos el viernes y que descansen.